Hoy en día se habla tanto de los superalimentos que la alcachofa debería estar entre los 10 primeros de la lista. Es más, este alimento debería ser considerado medicina porque los beneficios que tiene son grandísimos. Muchas personas les tienen miedo a cocinarlo, a comerlo porque su aspecto le puede asustar o simplemente no saben cómo pelarlo, comerlo, maniobrarlo. Por eso les voy a enseñar hoy a hacer una receta con este maravilloso y poderoso alimento. Así que vámonos a la cocina.